Y tú a quien le gusta el choricito, ah que tierno un choricito, está chiquitito, a ver, me cabe en la mano El plátano está en 15.90 el plátano, a quien le guste el plátano, está en especial el plátano Para que chequen las ofertas, los ofertornones que hay aquí, vale, 22 pesos la papa Está bien la papa, está hermosa calidad de papa, chequen la calidad Limones, están super los limones, me gustan los limones, se los puedes apretar y está con ganas Vemos también lo que es el camote, a quien le gusta el camote, este es un camote, no es una papa camote Para que hagan una rica agua de camote, han probado el agua de camote, sabe bien rico el agua de camote Vemos lo que es un coco, este es un coco, chequen, coco Y hay muchas ofertas buenas que a mi me gusta comprar aquí porque siempre hay ofertas de las que me gustan a mi Ofertas como aquí no las hay Se me perdió mi mamá, vamos a checar, acá debe de andar Mi madre que saqué ahorita ¿Y el carrito? Acá anda el carrito Ahí voy para acá Ay, con permiso Ya se viene Ahí está Voy El carrito, mi mamá lo andan dejando por acá Chequen, ahí está el carrito Gracias, gracias porque, gracias a ustedes, me estoy realizando bastante La gente quiere hechos, yo siempre dije que la gente quiere hechos, no palabras No palabras, el día 24 recuerda llevar a tu niño a, ¿cómo se llama? Lleven a su niño a, ¿cómo se llama? A, enfrente de la plaza, ahí voy a andar repartiendo regalitos Apernarse mi frase, llego me lo comprueba con hechos, no palabras para que sus niños reciban sus regalos Aquí ando viendo todavía, hay muchos especiales Chequen, el salvo me salva, me salva la vida del salvo Compren salvo, Acción o de la marca que ustedes gusten Hay jabones Demos panty cótex para las mujeres que son bien sangronas Que de repente, ay yo quiero unos de los cótex grandes Acá hay unos cótex, se llama cótex Ah no, esos no son cótex, son pañales Chinchero, me equivoqué Esos sí son cótex para las mujeres que de repente sañan mucho Ahí pueden usar lo que son esas clases de pantyx Lo que no sangran mucho pueden comprar, se las recomiendo bastante No es porque yo use, pero mi ex usaba mucho esos Ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos Vienen jabones, venden champuses En el área de acá Vienen velas, compren sus veladoras para ahora que se vaya la luz Dicen que se va a ir la luz, no estoy seguro Pero ya ven que de repente se va la luz aquí en el área de algunos sectores de Matamoros Aprovechen a comprar sus veladoras Aquí vemos lo que son suaviteles A un buen precio, 20 pesos está regalado Si no te lo llevas tú, me lo llevo yo Déjenme hecho el carrito, vámonos Ahí está, en el carrito Aprovechen, aprovechen las ofertas que hay aquí Enfrente de la Plaza de Guendez Se llama su bodega Su bodega Vamos a ver Como vieron, mi mamá ya agarró el chorizo Porque le encanta este chorizo Porque este, aquí viene lo corta con la tijera Si tú quieres uno, agarras uno Si quieres dos, agarra dos O como tú quieras Chorizo, otro Llévate toda la tira también Está buena la tira de chorizo Vemos la manteca Manteca así de Manteca de cerdito Está en 64 pesos Lo que es así el litro Está bien, está en oferta Esas sí son ofertas Mi mamá me la está dejando Cayetano Ya pesa bastante el carrito Ala, ya digo mi mamá No, ya no le eches Pesa bastante, mira No hombre, mamá Ya no le echen las cosas Pero yo voy, es que voy a cargar Ya me está pesando Ay, mate Me estoy bañando mucho No puedo creerlo Ya no eches más Se emociona mi mamá Echando, echando, echando Es rara la vez que Cuando salimos de repente así juntos Que los dos nos juntamos así Y lleva bastante cosas Mi mamá se emociona Lo bueno es que llevo una canasta Si yo llevara un carro Lo llena el carrito Quita mancha y desinfecta Está bueno Ay, ay, ay Y yo no te quiero bajar No, porque te está mucho No, después te compro Pro motivo No, podía, llévatelo como quieras Yo lo cargo No, yo, yo Oye, pero Está bien, pero está en oferta Pues sí, está bien Bueno, pues hay que llevarlo Yo cargo como quiera No, porque eres mi mamá Y aunque no lo sea como quiera Me gusta ayudar Sonas, se me ha obligado Que si son de la tercera edad Y no haya Que si su hijo la acompaña O porque no puede Yo voy Y le acompaño al mandadito Y le llevo su mandadito Así como le estoy diciendo A mi madrecita Así, así, así Yo las ayudo Personas de la tercera edad Que de repente Digan, sincero Mi hijo no pudo Jacob está ocupado Si me acompañan Al mandado Ustedes me dicen Y yo voy con mucho gusto El Jacob HP Para llorar a la comunidad Aquí vemos el área de dulces Está con ganas Mi mamá busca jugos Están al lado Los jugos En la parte de al lado En el otro pasillo Para los que son dulceros Pueden agarrar sus dulcitos Sabritas Galletas Golosinas De todo Está con ganas aquí Los jugos Pero ya no llegan Hay gente debajo El jugo